La verdad es que me tomó por sorpresa el tema de los diputados, es un tema que lo hemos estado comentando al transcurso de la tarde, nos tomó por sorpresa la acción de los diputados del PRI. Creo que le corresponde y apoyaremos en todo momento al dirigente estatal Ernesto Lucas a que llame a los diputados a ver por qué actuaron de esa manera. Ellos son quienes deben de explicar por qué actuaron de esa manera, nos deja muchas dudas a muchos trivistas, estamos, la verdad de las cosas, ha sido comentarios en todos los chats, en todos lados, de que por qué votaron de esa manera y tienen que respondernos y tienen que responder bien y por qué. Sí podemos ganar sin alianza, sí podemos ganar sin alianza, como también podemos perder por no hacer la alianza. Al final de cuentas no es una decisión que vaya a tomar uno, es una decisión que tiene que tomar, se tiene que tomar en el seno del consejo político estatal del partido. Estamos viendo cómo están gobernando ahorita los de Morena en todo el país, a nivel nacional. Y yo la verdad, yo la verdad y esto lo comparto con mucha gente y nos dice lo mismo y nos dice por favor no dejen que llegue Morena, por favor tenemos que sacarlos. Yo no quiero vivir en el país que Morena quiere que se convierta. Lo siento, yo no quiero. Y si para eso tengo que hacer alianzas con quienes anteriormente tuve diferencias, lo voy a hacer. Si me tengo que aliar con quien me tenga que aliar con el Temo Galindo, con Mabal, con el Masto, con quien tenga que hacerlo con tal de que no llegue Morena y no nos gobiernen como lo están haciendo, lo voy a hacer. Lo importante, lo fortaleza es que estemos unidos en contra de Morena. Y si tenemos que dejar pasar un ratito más, pues lo vamos a tener que dejar pasar. Pero necesitamos uno, que gane Ernesto Gándar. Y dos, necesitamos sacar adelante a Nugales y que no gobierne, que no gobierne Morena. Imagínate el Puyor otros cuatro años, por favor.